Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Usted no tiene educación si le mete la mano en el plato a alguien cuando está comiendo. ¿Alguien? Deja ver. Sí, eso usted no tiene educación. Como si usted tiene ojo en el odeo. Deja ver. Usted no tiene educación si usted hace este sonido cuando come. Diablo, sí. Limpiándose los días. Me parece un vigañuelo. El sonido del vigañuelo, te va a ayudar a decir ese. Limpiándose los días. Usted no tiene educación si hace qué. Bueno, si usted mete ese dedo en los pabellones de los hoyos de la nariz. Ya tú sabes, como buscándote con tesoro perdido ahí adentro. Usted no tiene educación. Usted no tiene educación si usted dura tres horas ahí. Rascándose un catarro. Abre una gripe y al final se lo traga. Usted no tiene educación. Usted no tiene educación, aparte de si usted no estudió. Usted no tiene educación si usted abre una puerta, por ejemplo, en una reunión privada. Y se mete y se sienta sin decirle, siéntase. O sea, tú abres una puerta y hay un grupo de gente sentada hablando y tú vienes y te sientas y nadie dice nada. A opinar, entonces. Sí, sin saber de qué están hablando. Pero peor aún, usted no tiene educación si hay un letrero que dice, solo personal autorizado, no pase. Y usted abre la puerta, entra para preguntar si usted puede entrar. Pero te está diciendo el letrero, solo personal autorizado, no pase. ¿Qué diablo tú entras a preguntar si tú puedes entrar? Y ahí mismo no tiene educación si el letrero dice Ale y tú empuja. ¿No sabe leer? Ey, tienes razón, hermano. En 971-98-30. 971-98-30. 971-98-30. Llamo pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y ahora WhatsApp, tira, tira, tíralo ya. Si usted le entra de una vez sin previo, sin acariciar y sin besarlo, usted no tiene educación sexual. Sexual, pero no tiene educación sexual. ¡Buenos días! Es educación. Juan Lopito en la calle. ¡El primero de la primera! Por lo, por lo, por lo, por lo, por lo. Juan Lopito. Ahí sí. Oye, Gordi, no tiene educación esa que se tira un gas, se lo saborece, se lo tira encima uno. A veces llegan a salar. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo hace así. A ajo, si comemos fongo. ¡Ay, sí! Usted no tiene educación, sí. Usted no tiene educación. Si usted se tapa en un letrero en una empresa que dice, solo abra en caso de incendio. El folio es un letrero. Y cuando tú lo abras, dice, idiota, solo en caso de incendio. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Cachones! ¡Feliz Navidad, hermano! Igualmente para todos en cabina. ¡Casa! Hermano, el que corrige en público, para mí no tiene educación. Se corrige en privado y se felicita en público. ¡Ey, ey, ey! Como enseña en la escuela. Ahora, ¿qué sucede si tú has corregido muchas veces en privado y no coges? Ya en público te toca dar en su bolsa. ¿Eh? Hay que bañarlo. ¿Verdad que sí? Que al final... Hay que bañarlo. Pero yo te he dicho, yo te he dicho, ya, pero tienen que llevar esa frasecita, ¿eh? Usted no tiene educación si... Usted no tiene educación si usted ve que una persona está haciendo fila esperando un parqueo, se libera el parqueo y usted viene... ...y se lo coge. Maldito vivazo. Hay mucho pleito por eso. ¿Usted no tiene educación? Usted se firma con tres X. Hay una educación por ningún lado. ¡Eh! A menos que sea... ¡Bía Califa, eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Iba Tuta! ¡Hola! ¡Ey! ¡Saluda! No tiene educación esa persona que donde hay más gente con un bendito teléfono hay chiquitimos que viendo videos. ¡Diantre, sí! En lugares... ¡Oh, el volumen! Y también en sala de espera de hospitales. ¡Ay, sí! Con volumen y cosas y... ¡De una vez! Y tú le oyes la risa. ¡Eh, je, je, je! ¡La risa! Lo que pasa es que... Usted no tiene educación si usted llega a un lugar fumando. Si nadie está fumando ahí. Está tirando ese humo ante la gente. Sí, sí. Cigarro, cigarrillo, va, pero lo que sea. ¿Eh? Trate la educación. Que mira que yo soy fumador de puro y mucha gente, pero... Y de impuro. Hay una queja fuerte con eso. Tú sabes que el humo del puro es un humo muy fuerte. Y hay gente que donde quiera... Es verdad. ...viene y se planta. Si no es una zona al aire libre en un establecimiento, usted sálgase para allá. Claro. Si no, aguante la gana de fumar, repete esa vaina. Usted es maleducado. No tiene educación aquella persona que le agarra a la narga a una mujer. que no es la suya. ¡Ah! ¡Buen día! ¡Buen día, hermano! Usted no tiene educación. ¡Buen día, Gordi! 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 Ahí con el invertín, estaba consigo ahí. ¡E encendido, mi hermano! ¡Qué chulo dio eso! ¡Qué chulo dio eso ahí, eh! Agua de pecado, ahí estaba Gordi, mirando la toalla por la vista. y Tabadón hermano una super empresa saludos para todos los ejecutivos allá a Halles Marcela para Elio y la chica de gestión humana también para Zora para Chedi buenísima y buena gente hola 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 en el curso de sus manos estamos yo estaba allá en el transporte de la guagua y me estaba curando con toda esa gente se dio un rumbo muy divertido bueno y salí empremiado porque aparte oigan eso señora aprovechando gracias mi bro aprovechando saludando a la empresa Tabadón que es bueno que toda la empresa copien eso ya le habían dado sus regalías de diciembre bueno pues entonces viene el señor Halles y dice y por motivo de que este año no fue tan bien tú sabes que el cigarro de ellos es uno de los más caros a nivel mundial Davidoff Davidoff hay una marca ya tú sabes que eso es reconocido mundialmente tuvimos una ganancia y nosotros nuestro CEO desde Italia también anuncia que me diga que le diga a ustedes que el próximo viernes 23 tendrán un bono extra de 30.700 pesos a todo el mundo oye pero tú estás volando tú sabes cuántos empleados son a todo el mundo 1.700 empleados a todo el mundo 30.700 extra yo lo que culé ya 52 millones y pico tabaná dominicanas tabaná dominicanas no tabadón tabadón no es tabanón es tabadón tabarrón porque tabadón era la sigla de tabaná dominicana 52 millones de pesos demasiado 4 y no obstante a eso se rifó dinero también bono de 5 10, 20 y 50 oye pero no y los artistas cuáles eran Ricardones de sorpresa lírica en la casa y Elvin Martínez oye déjame decirte para no hablar tabaco en mi tiempo libre en serio yo de aquí voy a viajar y las mujeres digo yo las mujeres hay que comer las mujeres hay que comer y seriamente era saludos a las mujeres hay que comer de tabadón saludos a los agreditos tú mismo allá buenos días el ingeniero suele cabina para todos mis hermanos mi hermanita maestro que es lo que es se dijo buen inicio y beneficio el inicio de semana para todos que papadismo lo cuide señor es una falta de respeto que en una conversación usted no tenga que ver nada que opine y se meta pero si por ejemplo si vato y tiene una conversación personal no hay nadie que tenga esa conversación eso se ve como muy difícil claro que no tiene educación señores quiero mandarle un saludo especial para el ingeniero de Sutavera de Sutavera de Sutavera de Sutavera la gente no quiere ir al seguro ahora la gente quiere que le den cuarto ahí nadie que belleza cuando tú chocas que te dice vamos a resolver aquí porque el seguro duró demasiado me importa bueno pues yo pasar por educado paso por tú sabes que por cobarde porque si me ofrecen un puñalaje y balazo te saco hola buenos días buenos días no tiene educación el que hace que cosa hermano cuando tú estás hablando con una persona y se pasa la conversación entera en el teléfono diablo yo odio eso loco y tú hablas una nota de voz y tú hablas con esa persona eso es una muy falsa vocación claro que sí malvado gracias hermano malvado y que después al rato te preguntan ¿cómo fue? ¿qué tú dijiste? bueno estaba pendiente estaba en el teléfono y eso lo hace la mayoría de dominicanos dice el maestro váyase a la porra no tiene educación aquel que se da violín delante de la gente y se lo huele y se lo huele maestro es que excusa me se quita la media y empieza buenos días buenos días buenos días muchas zonas de inicio de semana hay 24 por ahí ahí viene ahí viene bajando mi hermano fíjense con respecto a lo que dijo el caballero está bien a veces a mí me chocaron una vez en contancia ¿por atrás? y no de frente venía jalando un camión y el que venía jalando porque se me traía a mí ay caramba y yo le digo viejo vamos a resolver me dijo yo no voy para la mesa con una de esas lo que tú quieras ay yo le dije no no hay problema fui a la guagua y le dije yo tengo dos maneras de resolver vamos a la mesa vamos a el seguro resolvemos o lo dejo a tu consideración me dijo no está bien vamos a mi casa ven ahí buscó la mayoría de los que andan conduciendo vehículos altos y grandes no tienen licencia yo me imagino la amenaza de él o me pago te grampo la mayoría la mayoría que choca ahora no quiere la mayoría solamente saca los seguritos de ley para cuando la mano pare es serio y lo que yo odio a lo que tú quieras por eso es que hay tanta gente de Rafael por eso es porque él a lo que tú quieras ha mandado gente que saca ay a lo que yo quiero y lo mata pero oye la palabra es lo que tú quieras muchas veces lo que te dicen eso son los que tienen la culpa del accidente la mayoría de veces lo que tú tienes que hacer entonces tú evalúas si tú ves que el vehículo quedó más entero que el tuyo entonces a lo que tú quieras o agarra un bate y lo pongo igual eso fue lo que yo quise hacer mi hermano como tú no vas a pagar entonces que tengamos los mismos gastos y los mismos pecos azarosos nosotros no estamos invitando a ir a la violencia jamás pero para una gente que venga y salte con esa vaina sabiendo que porque realmente a menos que usted esté aburrido y quiera matarse nadie quiere chocar a esta altura de mis 48 años de edad yo le sigo pidiendo a Dios que me regale una patana y una bazooka ¿para qué? ¿para qué? para esos imprudentes y una bazooka y una bazooka un roque para dar un roquetazo ¡eh! ¡buenos días! ¡buenos días! ¡buenos días! ¡dime a ti hermano! a mí me escucharon un camión por atrás y el tipo me hizo resolver ¿y qué hiciste? le hiciste la licencia le tiré una foto de la licencia y llame y llame y no me quiere recibir el tipo le hice una cuenta de Uber y la estoy escuchando ahora la licencia sacándole beneficio ha sido un leito ahí al tipo ¡bien! ¡bien! buen día Goldi Raúl desde la Goldi dímelo Raúl estaba frente a frente a contigo el sábado con la fiesta a ese de ahorita Raúl gracias Raúl todos estén bien no tiene educación esa persona que va a su casa y sin pedir permiso abre la nevera y coge jugo que coge refresco algo que ve en la nevera y también esa persona que abre abre un plato ve que tú echen un plato en la mesa o lo mismo cardero ¿qué tú cocinas? ahí está detapando ¿qué le importa a usted lo que yo cocine? ¿verdad? o lo que esté cocinando me encanta esas son personas que no tienen educación para nada eso es ser entremitido y que a veces hay gente que guardan comida para la tarde o guardan la comida para una gente que no ha llegado para alguien y van y te tapan quitan la toalla ¿qué cocinan hoy? y muchos no detapan se cogen la confianza de pellica el hermano mío mira yo por ejemplo yo compré dos salamis uno para la casa y otro para los perritos que tengo ¿cómo hace maestro? claro que sí pues esos perros míos son finos son eduscados oye entonces viene el hermano mío de visita y agarra déjame con un pedacito de salamis agarra de las fundas de pan que hay ahí yo todo eso lo tengo ahí pero yo no como nada de eso y él agarra él en dos fundas de pan agarró una y medio salamis y se comió también una vaina de uva y cuando yo veo la nevera está la nevera en quiebra digo pero ven acá por aquí pasó un ciclón un ciclón con hambre florimán ay mi madre por el whatsapp buenos días muchachones ¿qué tal? dicen esos tuteros bien el monstruo de este lado hablando de eso de Tabadón y ese asunto necesito mi navidad Goldi ahora el 23 con Giovanni Bolango ya tú sabes vamos hasta ahí para que haga algo por el monstruo ¿qué dice? el monstruo bueno pues yo voy a picar el 23 en Chill Food Shop y restaurar adentro picar estaré animando junto al Jova en la vega Dios mediante monstruo usted mío lo que yo puedo regalar es mucha payola en la fiesta ¿qué más puede? como le dije yo una vieja el joyer y Juan Carlos viene ella saluda ay joven déme algo y yo doña busque palador y déme algo a mí ay virgen de la alta gracia ¿qué te puede dar un animador a ti? payola payola ¿qué más? con drogues un animador lo que puede dar ánimo 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 buen día buen día buenos días Goldi yo tengo educación el que habla mirando a otras personas para incluirle en la conversación sin conocerla tan siquiera y también si yo hablo y miro a otras personas para incluirla tampoco tengo educación eso no se hace ey 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 mira pero tampoco tiene educación el que come con la boca abierta él pone el plato abajo para que lo que se le vaya cayendo vaya ahí mismo y se lo meta otra vez ya no tiene educación y con la base pedazo de carnevaca así muriéndose yo que tengo yo que tengo una tía que come que la comida se le sale por los lados pochina en serio bueno bueno buenos días hola y tu sabes quien no tiene educación los policías los que andan en los motores esa gente quieren andar en el mismo medio de la calle como que ellos son los dueños del país esto es loco por conseguir una patana de esa con una defensa grande para darle un fundazo a todo ey 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 tranquilo que andan patrullando déjame un tallo tranquilo que estamos limpiando y tu sabes que mañana tienen los que te paran ahora cuando usted va adiós coño cuando usted va y que pregunta el diablo es esa yo con una señora al lado mío para no me sonar su nombre te diste la vieja siempre la señora de 22 años y me dice ay el niño que viejita oye dígame dice ay pa donde van y yo como que pa donde van y yo como que pa donde van y yo como que le importa usted me lo llevó para los montes y cual es ahora si yo estoy cometiendo una inflexión dígamelo pero para que le importa usted me lo llevó ya preguntadera ahora que pasa policía del diablo ey ey chico yo estoy contento con la policía yo también yo estoy contento yo estoy contento que limpien el país yo estoy contento yo estoy contento yo estoy contento que limpien el país y tiro por aquí y tiro por allá maldito delincuente lo vamos a acabar y tiro por aquí y tiro por allá maldito delincuente lo vamos a acabar que lo mate Luis que lo mate Luis que lo mate Luis que lo mate Luis y dice a mi me gusta cuando tú tiras ballita a mi me gusta cuando tú tiras ballita a mi me gusta 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 esta gente que van a tu casa abren la puerta de la nevera de tu habitación entonces no es como un vecino que se para la puerta buenos días no tiene educación quien mandó la nota de voz o llama a los hijos de tutas y no dice buenos días no tiene educación el empacador que te lleva a la compra 50 mucho depende de lo que te lleve chivato porque ellos quieren llevarte a ti si tú saliste a compro un pote de gelatina ellos quieren llevarte ese pote de gelatina tal cara pero mínimo el orégano de villalona buenos días no tiene educación esa gente que van a la casa y van alguna vez hasta por primera vez a comer y cuando comen dicen déjenme pasar al baño hacer el número 2 no tienen educación ahora carmen mi amor lo que pasa tú tienes tu trasero amaestrado que si no es en tu inodoro no evacua según ella lo estuve diciendo aquí pero imagínate si la comida le hizo efecto de una vez imagínate imagínate yo que tengo una naga desobediente la suya desobediente y la mía es complaciente ella no fue un inodoro que le hace así en serio el pujin bendecido de farina un bico calla arriba y calla abajo de madrugada en 115 yo espero en dios que en el ojo bueno le caiga un pájaro que vea doble que se vaya por el canal lo que pasa es que tú entiendes que tiene uno dañado porque todo el enfoque bien buenos días dios me lo bendiga grandemente que este día de mi vida santo jehová de pastores menegildo mota evangelista de la iglesia pentecota ríos de agua viva de los girasoles jalaba lo que vive esta tierra mandala de aquí mal la basura me dijo de tuta aleluya no tiene educación sama ese que está en un puerto de puerco asado probando cuero y cuero y quedamos un cuero y al final no compra nada a la vasalla el principio muy buenos días dios me lo bendiga grandemente que este día de luya santo jehová pero de pastores menegildo mota evangelista de la iglesia pentecota ríos de agua viva de los girasoles jalaba lo que vive esta tierra mandala de aquí mal la basura y hablo para todos eso la lengua se me dio vino y adoro la santa cena a su tata con el patrón dice jala jala la llama que está muy jajaja bueno dijo de tuta que es educación este no tiene educación esa persona la cual te acompaña ya sea una cena a una comida una reunión familiar y no disimula ni siquiera para limpiarse los salones tú ves que se mete ese dedo como que quieres es un papá nicolau sacase el cerebro y tú sabes otra cosa también esa persona que te invita a tu casa o andan juntos y y la pareja tuya eso es con miedo será con los ojos pero no tiene educación también esas personas que lo invitan a algún lugar sea una boda unos 15 años a cualquier evento y le dice por favor dos personas y se aparece con un maldito gentío usted no tiene educación si usted hace eso porque recuerda que la gente hace un balance hace un buffet en base a la gente que invitó que ellos se llevan de la regla de los trinitarios yo busco 13 3 busca 3 y ese 3 busca 3 y así sucesivamente de 3 en 3 en 3 de 2 en 2 finalmente metro buenos días buenos días muchachones un comentario con respecto a lo que expresa mi comporana carmen flores ajá ajá con respecto a aquellas personas que piden el permiso para pasar al baño a hacer el número 2 si sucede el caso que uno es como expresa el maestro débil que desde que usted come usted va al baño el pato entonces lo correcto es decirle que no a la comida que ella le esté brindando a uno no no es fácil es que como come mulo mi amor porque están equivocados en algo usted la comida que usted va a defecar no es la que usted se está comiendo en el instante esa es la comida que usted se comió el día anterior o en horas tempranas de la mañana que ya el cuerpo hizo digestión están ahí en la tripe esperando para salir para que usted la defeque pero eso no es eso no es que como come mulo es un inventario lo último que entra lo primero que sale ay mi madre volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado los hijos de tuta yo en la mañana al segundo Wars